Solo antes de la reunión del Consejo Municipal, la misma Rosa Vidart le hizo entrega al alcalde Raonichen de su carta de renuncia. La jefa del área de salud ponía fin a sus cinco años desempeñando la función. Presentó su renuncia, va a tomar las vacaciones legales que le corresponden y simplemente lo di a conocer al Consejo ya que esta carta la pude en mi poder horas antes que este Consejo comenzara. Más allá de los últimos cuestionamientos, aquí no hay dinero perdido, que quede súper claro, aquí no hay indemnizaciones, también que era una costumbre previa. Aquí finalmente ella dio un paso al costado, pero también me quiero quedar con todos los programas que han permitido que más de 100.000 personas hoy estén en nuestro sistema. El jefe Iglicio remarca que está por lejos de ser una renuncia forzada por algunos cuestionamientos hacia la jefa de salud de la Corporación Municipal. En otro ámbito, en el mismo Consejo, se habló acerca de los recursos de la CONMUPA y el pago de sueldos a los trabajadores de la misma entidad. Estamos esperando el convenio desde octubre finalmente por parte del Mineduc de contar con 350 millones de pesos que son fondos que están en un convenio de transición y que lamentablemente aún no llegan y que son hoy más que nunca fundamentales para cubrir la necesidad de los sueldos de nuestros funcionarios y también de los gastos básicos. Entonces, 700 millones que se abran por votos divididos, no te quiero dar gracias a los consejales que lo han aprobado, van directamente para pagar sueldo y para bajar la tensión que existe, finalmente también con empresas proveedoras. Renuncia de Vidart que obliga al alcalde de Punta Arenas a realizar cambios en un puesto clave de la Administración Municipal, como ya había sido con la salida de Luis Almonacid de la Secretaría General de la CONMUPA y la llegada de Elena Blackwood al cargo antes mencionado.